...y dos negativos para el conjunto de Johan Cruyff. Vamos rápidamente con las alineaciones que presentan ambos conjuntos. El Real Madrid, que forma de inicio la presencia de cuatro defensas, Cristóbal, Ferrer y Juan Carlos, y Koeman como hombre libre. Juega el Real Madrid, es Emilio Butragueño. La caída del delantero madridista Uriu Velázquez. Manolo no ha considerado que existiera acción punible en la entrada sobre el jugador blanco. Al fondo, Valliol Vaudrup. Y quien no falla en esa recepción es Butragueño, el balón para Sanchis. El balón de tratar de jugarlo, el que verdad está sufriendo las consecuencias, ahora mismo es Milla que quiere tener una labor. Atención. Ha quejado de esa gripe que le ha postrado en los últimos días. Emilio Butragueño, delante él, Ronald Koeman. El quiebro del buitre, la falta de Josep Guardiola. Un jugador que hace faltas innecesarias. Que envío para Butragueño el control del dorsal número 7 madridista, Mitchell. Ha salido rápido ahora, Hierro. Aunque es bueno el envío para Emilio Butragueño. De nuevo a encarar a Ronald Koeman. Se iba Emilio Butragueño, la falta clara del holandés. Aunque fuera del área de castigo. Interesante, francamente interesante. El que Butragueño pueda anquilar siempre a un jugador de las características de Koeman. Creo que siempre saldrá con el balón. Uriu Velázquez, que da por concluida esta primera parte. Recuerden, marcó en el minuto 19. Robert Prosinewski, Real Madrid 1. Fútbol Club Barcelona 0. Desperador para realizar otra misión. Y Miguel Ángel Nadal forma parte del once. Blaugrana para intentar dar la vuelta a un marcador complicado. Como es el que campea en estos instantes. En el marcador, recuerden, en el electrónico del Santiago Bernabéu. 1-0 para el Real Madrid. Marcó Prosinewski, minuto 19. Eso significa que el Barça está a otro. Ese es George Hagi. Ha combinado con Emilio Butragueño. De nuevo encarando a Ronald Koeman. Se iba el buitre. Allá a la calle. Y Ronald Koeman ve solo la tarjeta amarilla. Mostrada por el colegiado guipuzcuano Joaquín Uriu Velázquez. En la línea de Uriu. En la línea de la incongruencia. Observen la acción. George Hagi. Butragueño. Perfecto el control del buitre. No el entendimiento con... Recuerden, es una perspectiva que solo pueden ver los telespectadores de Telemadrid. Es una cámara que está ubicada. Son dos. Butragueño. La falta de Ferrer. Donde casi siempre... Y es que esa es casi, casi la zona donde las acometidas ofensivas madridistas mueren ante las acciones antirreglamentarias de los jugadores catalcos. Ahí termina. Que se siente y terminan por efecto de la entrada de... Michel Butragueño. Que bien ha visto. O sea, un fútbol lento. El Barcelona para eso, para la hora de desdoblarse. En este momento del partido es mucho más... Se ha escapado Butragueño de Abel Ferrer. Ante él Ronald Koeman. Se repite la historia. Su bizarreta, salvo un balón que podía haber sido favorable en saque de esquina al Real Madrid. ...de Uribe Velázquez por las interrupciones que ha habido. Butragueño en área. Se anticipó Guardiola. El balón detenido por su bizarreta. Habrá que ver esa jugada repetida. Porque el público mayoritariamente ha reclamado penalti. No así. Y es un indicio de los futbolistas. No se ha visto mucho de esto adiento, efectivamente. Ha estado elegante ahí el Madrid. El señor Uribe Velázquez. Que establece el final del partido. Dos minutos y 27 segundos. ¿Qué ha pasado para que el Real Madrid dejara de jugar al ritmo que estaba jugando? Yo creo que quizás no fuimos demasiado atrás, ¿no? Porque nosotros... Pienso que tenemos que... Vamos a ver que tenemos que dar muchas ocasiones de gol. Y hoy en cambio no lo hicimos, ¿no? Emilio, el cambio en el equipo ha podido influir. Aunque es una pregunta un poco así. ¿La entrada de Presuniuski en el equipo ha podido influir en el resultado? En el cambio de juego. No, ha salido un mal partido desde mi punto de vista. Pero no, porque en otras Presuniuski en general todos no hemos estado como esperábamos, ¿no? También el Barça ha jugado francamente bien. La última, ¿el señor Uribe Velázquez. ¿El señor Uribe? Nunca ha salido el árbitro, ¿no? Muchísimas gracias, Emilio. ¡Emilio! ¡Emilio! El toca y el... El toca y el... El toca y el...